Todas las instituciones de gobierno vinculadas a la emergencia por COVID-19 han rendido informes sobre sus avances en materia de atención a familias vulnerables por la pandemia. En los procesos de convalidación de beneficiarios y de los listados nacionales, los COES nos han aportado el 93.1% de la totalidad de los beneficiarios en todo el país. Esto en diferentes estados de información, ya que hay algunos listados de COES que todavía están en verificación por parte de la Comisión Interinstitucional. Estamos en un proceso de acopio del producto para podernos lanzar masivamente a todos los departamentos de la República. En este sentido, el Programa Mundial de Alimentos PMA ya inició el traslado de las raciones a las bodegas de Izabal y Retauleu. ¡Gracias!